Hola Chofi, ¿qué se siente ser la primera opción? Nada, 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 absolutamente nada, nada. Hola Miguel, ¿dónde está Miguel? ¿Qué hace? Ah, celosa está pues. Ah, es que ya debería estar acostumbrando, hija. Bueno, entonces, mire, Miguel, ¿dónde está Miguel? Miguel, le hago una pregunta, ¿se considera fan de la Sofi? Sí. Ah, mire, ¿sabe qué he notado? ¿sabe qué he notado, Miguel? Algo bien peculiar, fíjese. Fíjese que he notado que a usted le gustan los del cole, la Chofi y la hueva. Cuidadito porque el último que le queda es Miguel. Imagínese, no sería récord, el 3 del mismo cole, juega. No, pero y más que está acostumbrado, más que está acostumbrado a la espada, para que va a agarrar con espadazo. Miren, y al final, y al final de tanto, de escoger una y la otra, al final le va a quedar la tercera opción. Vaya, entonces, ella es Sofía Cataena, y va a cantar usted la tercera del grupo C, que es la novena de la participantes totales. Ahora, entonces, Sofía, ¿cómo se llama la canción? Cantaremos de su pasión. ¿Cantaremos? De su pasión. ¿Cantaremos de su pasión? Sí. Ok, cantaremos de su pasión. Y como decía, lo que recomienda, lo que recomienda de los teléfonos, cuando uno le da al 100%, no conviene escucharlo a todo el volumen, así que Armando, dale un poquito. Sofía Cataena, ¿cuándo qué? No, vuestra pasión, me dejamos sueñar con uno, ¿eh? Sueña. Sueña con ser ayudante de DJ alguna vez. Sí. Vale. Entonces. Yo era ayudante de otra forma. Ajá. ¿Puedo yo dar la mano de DJ? Esposa del DJ de Quieres S. Ah, guay. No, ni 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 me aplanta. No, ni me aplanta. Bueno. Entonces. Tenemos a Sofía Cartagena. Cantaremos de su pasión. ¿Cómo es? Cantaremos de su pasión. Cantaremos de su pasión. Bueno, entonces, ella es la tercera participante del grupo C y la novena de las nueve chicas. Así que en este video ustedes van a poder votar. En el video anterior ustedes vieron la participación de Wendy La Hueva y en el video anterior de la anterior la participación de Joana. Así de que entre las tres ustedes van a tener que votar por quien lo hizo mejor. Así que Sofía, DJ, está listo y Sofía lista. Así que está penajito, dice. Vaya, entonces, DJ, póngala, por favor. ¡Cámaras! ¡Cámaros! ¡Cámaras! a nuestro rey, con alegría, con alegría, sentiremos júbilo. Aleluya, aleluya, cantaremos de su pasión, por lo que hizo en el monte de Dios, su presencia y su poder, son tan inmensos que en nuestro rey, su hermosura y su voluntad, hace que siempre le quiera adorar. Yo me entreno por un reto, y en mis manos mi vida tengo, haz lo que tengas que hacer, pues mi vida han abrido sus bienes. Es hermoso, eres el Señor, lo que nos guía para adorarle, amablemos a nuestro rey, con alegría, con alegría, sentiremos júbilo, aleluya, aleluya, cantaremos de su pasión, por lo que hizo en el monte de Dios, su presencia y su poder, son tan inmensos que en nuestro rey, su hermosura y su voluntad, hace que siempre le quiera adorar. Yo me entreno por un reto, y en tus manos mi vida tengo, y el resto, desde un reto, por lo que te guste hacer. Pues mi vida ha abrido sus bienes. Mi vida es tuya, Señor. No, no, no. Su presencia y su poder Son tan diversas que nunca retroceden Su hermosura y su bondad Así que siempre te queda llorar Yo me entero como hoy concreto Y en tus manos mi vida dejo Haz lo que tengas que hacer Pues mi vida ha abrido a tus pies Su presencia y su poder Son tan diversas que nunca no hay que hacer Su hermosura y su bondad Así que siempre te queda llorar Yo me entero como hoy concreto Y en tus manos mi vida dejo Haz lo que tengas que hacer Haz lo que tengas que hacer Haz lo que tengas que hacer ¡Gracias por ver el video! 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 El plus, ok, ok, ok. Y también a usted. Ah, de verdad. Oh, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. De llano. Ah, ok. Con las buenas obras que siempre he hecho. ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, Dios! Muchas gracias. Hola. Muchas gracias, hermano. Vaya. Entonces, muchas gracias, hermano, por este bonito presente. Gracias también por el presente, mi esposa. Se le agradece por su atención. De verdad, muchas gracias. Y gracias, Don Pue, también por haberse tomado el tiempo. Muchas gracias, mi padre, también. Y pidiendo la invitación. Bueno. Entonces, como decía, antes que se acabe la batería de este teléfono, porque ya casi está peliquineando. Nos vamos a... Nos vamos a tener que despedir. Esperamos que haya sido desolado también todo esto de la acción de gracias al estilo de Chacol 4K. Gracias a todos los invitados que asistieron, a los familiares, a Felipe, que vino a ver a la Jessica. Para el próximo va el beso, bicho. Ahorita ya no alcanza el tiempo. O si quiere, creo que alcanza. 5 segundos, 5 minutos. Sí. Y el pueblo dice... Se manda a la iglesia, se manda la iglesia. Se manda la iglesia. Se manda la iglesia. Eladolipe que bañaste ahora. Y el Felipe��iente Seguramente. Bueno. Entonces... Sigo volendo al camarón, en mucha. Lo cual sea es mi alejad. Correcto. Así huele. bueno entonces agradecemos a todos los que estén pendientes de estos videos esperamos que se hayan entendido, que se les haya gustado y recuerden en estas épocas es tiempo de amar, de besar de... si dice aquel rápido tiempo de dar compartir en estas épocas después de estos videos, si no me equivoco vienen los del millón ya, así que muchas gracias también por hacernos llegar al millón en tan poco tiempo a todos los auditores y gracias siempre por su apoyo Diana, ¿ya es gente mejor? todavía no, todavía no entonces, nos vemos en la próxima adiós adiós, que recuerden como dijo Mayra, siempre hay que apartar un espacio para agradecer a Dios y como dijo la Nayeli, por todo ¿verdad? así que nos vemos en la próxima, adiós